El Seminario de Psicoanálisis y Poesía presenta ¿A qué podemos llamar ciencia ficción? Es nuestro mundo, desfigurado por el esfuerzo mental del autor, nuestro mundo transformado en otro que no existe o que aún no existe Este mundo debe diferenciarse del real al menos en un aspecto que debe ser suficiente para dar lugar a acontecimientos que no ocurren en nuestra sociedad o en cualquier otra sociedad del presente o del pasado La desfiguración ha de ser conceptual, no trivial o extravagante Esta es la esencia de la ciencia ficción La mejor ciencia ficción tiende en último término a convertirse en una colaboración entre autor y lector en la que ambos crean y disfrutan haciéndolo El placer es el esencial y definitivo ingrediente de la ciencia ficción El placer de descubrir la novedad El placer de descubrir la novedad El último sol. Para nosotros constituye el terror y la amenaza de exterminio el ardor estelar, las tremendas erupciones de la llama. Sin embargo, para esta forma de vida representa un conjunto de condiciones favorables. Yo conozco el ritmo diurno y mensual. En mi interior se enfrentan fuerzas opuestas de crecimiento y extinción. ¿El sol, un remolino de ardor muerto? Cada 250.000 años atraviesa una depresión, subclimaterio, que causa en la tierra las ceras de hielo. ¿Acaso piensan las estrellas? No lo sé. ¿Por qué no hablar con el sol? ¿De qué podríamos hablar? ¿De que la tierra es migaja de vida dentro del océano de la nada? ¿De que el hombre es un solitario que considera a las estrellas, las nebulosas, las galaxias, sus enemigos? ¿De que la tierra es la luz? Pero no. No es así. Mírenlo de esta forma y aprenderán la humildad, la esperanza. Porque un día el sol será la nova La vida surge cada vez una vez más El hombre nace, se desarrolla y muere Igual que un estrés ¿No creen en ello? Vean un eclipse solar Cuando la limaña solar resurge Y se aleja de la matriz para por fin Extendiéndose y encogiéndose En formas renovadas cada vez Se desvanece y muere en el espacio O regresa al blanco océano de fuego que le dio la vida Puedo verlo Desvaneciéndose Desarraigándose Merezco que se me pague con un poco de realidad Con las sales secretas de la tierra Con el canto de las tormentas El rito del nuevo sol En los siete puntos donde la noche anda sobre la noche El estallido del silencio en el orificio más recóndito de la tierra Entonces Seis hombres Uno para cada sol Y un séptimo hombre El sol Con su galope vertiginoso Hace brotar soles giratorios No sé si es que el viento se levanta Cual música antigua Emitiendo bocanaz de noche Mientras escucho al alba La llegada del último sol Toma ¿Qué pasa Hace brotar soles Gracias por ver el video